El hermoso gato que puede predecir tu muerte Increíblemente, los seres vivos irradiamos una energía que no puede ser vista fácilmente. Algunos le llaman aura, otros energía vital, algunos animales y personas tienen la capacidad de percibir esta energía. Inclusive pueden ser detectadas a tal punto que hasta llegan a predecir o avisar de una manera muy sublime tu propia muerte. En esta oportunidad en Top Virar te presentamos la peculiar historia del hermoso gato que puede predecir tu muerte. En el estado de Rhode Island, Estados Unidos, se ubica una casa de retiro para adultos mayores, en pocas palabras, un geriátrico. En él habita un hermoso gato llamado Oscar. Este felino tiene la costumbre de visitar a los ancianos pocas horas antes de su muerte. Algunos piensan que él es el mensajero de la muerte. Otro, que esto es simple de casualidad. El caso es que él siempre está ahí en el momento adecuado. De apariencia sencilla y tierna, este hermoso gato logra percibir a la muerte y acompaña a sus víctimas antes de que caiga en sus brazos, haciendo las veces del último compañero que está con ellos antes de su inminente partida. Los doctores y enfermeras de este establecimiento tienen la teoría de que este comportamiento se debe a un fenómeno químico, ya que según sus estudios, los seres humanos desprendemos ciertas sustancias u olores momentos antes de la muerte. Estos pueden ser percibidos por este gato y de alguna manera lo atraen hacia aquel que va a morir. El gato habita en el tercer piso de este hospital, que está destinado a albergar a pacientes dementes en estado terminal. Se dice que ha previsto más de 24 muertes. De manera inequívoca, él siempre consigue la manera de aparecer cerca de la persona que va a morir con más de dos horas de antelación. Normalmente, todo sucede así. Oscar el gato se cuela en la habitación del paciente, salta sobre la cama, respira el aliento del moribundo y gira dos veces en entorno a su propio eje, para luego acurrucarse y esperar a la muerte. Simplemente, el hecho de observar al gato a un lado de la cama de algún paciente genera una alerta en el personal del geriátrico, activando todo un protocolo de emergencia y avisando a los familiares cercanos, ya que la llegada de la muerte es considerada inminente. Los animales son capaces de sentir energías que los humanos no podemos. Existen casos donde los animales predicen terremotos, tormentas eléctricas y hasta tsunamis. En el antiguo Egipto, se veneraba y se protegía a los gatos, ya que se le creía que ellos protegían a los seres humanos ante los acechos de la muerte. Hoy en día, Oscar sigue avisando cuando un paciente va a morir y continúa viviendo en este hospital junto al personal encargado de cuidar a los ancianos y pacientes. Es considerado parte importante del equipo, hasta el punto que en una de las paredes se colocó una placa conmemorativa a su honor. Espero que te haya gustado este video, si quieres seguir viendo videos así, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like, comparte en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones, dale click a la campanita y hasta la próxima.